¿Cómo estás vos viviendo esta cuarentena? Y bien, la verdad que pasé por varios momentos. Al principio estaba bueno porque hacía mucho tiempo que no estaba, digamos, en una zona de confort y descanso. Y bueno, ahora estoy entrando en la etapa de que ya tengo ganas de empezar a reactivar con todas mis cosas. Yo sigo haciendo actividad física acá dentro de mi casa, pero... Te iba a preguntar, te iba a preguntar eso, Topito. ¿Cómo haces para mantener, a ver, es imposible mantener la intensidad de entrenamiento normal, pero ¿cómo haces para que no haya un hueco tan grande cuando tengas que retomar la actividad tenística? No, es que lo va a haber, lo va a haber. No, es imposible suplantar la cantidad de horas que entreno al día solamente con lo que puedo hacer acá dentro de mi casa. O sea, tengo la oportunidad de tener patio que por lo menos me da la posibilidad de hacer bastantes cosas de movilidad o ejercicios de gimnasio. Claro. Pero bueno, no es nada que ver eso al entrenamiento que tengo yo al día a día. ¿Y cuánto estás entrenando? Hay que tener fuerza y voluntad, Topito, también ahora, ¿no? ¿En casa solo? No, es muy difícil. Es difícil, para cualquier ser humano es difícil, pero vos sos un ser humano, o sea, que tenés las mismas dificultades que todos. Sí, la verdad que ahí son días, hay días que estás bien, hay días que estás mal, hay días que hago físico a las 10 de la mañana y a otros días que le puedo poner 40 horas al día y no me dan ganas y lo hago a las 10 de la noche. Por ahora vengo bien, pero nada, eso es por el momento que estoy pasando, viste, ya te dan ganas de que se pueda empezar a abrir un poco y hacer algo de actividad normal, incluso que no voy a jugar en todo el año. Claro. Que va a ser bastante difícil. Pero bueno, mantenerte dentro de la cancha de tenis me parece que es bastante diferente. Topito, ¿te mandan un plan de actividad y de alimentación en estos meses de parate, tu equipo? Sí, sí, obviamente, yo sigo, mi preparador físico me envía todos los días lo que tengo que hacer en ese día, la alimentación, tengo una alimentación guiada por mi nutricionista y bueno, hay veces que la parte física, la parte tenis, obviamente no estoy haciendo nada de nada, ni la raqueta toca, no la tengo ni en Jesús María la raqueta. No tenés ni la raqueta en Jesús María, una cosa increíble porque es tu compañera, es como que un cantante no tenga la guitarra, una cosa así. Y más o menos voy a estar un mes y medio, casi dos meses sin jugar y creo que no recuerdo haber estado tanto tiempo sin haber jugado al tenis. Nunca pasó, ¿no? No, en las vacaciones lo máximo que habré estado, tres semanas, tres semanas y medio sin jugar, pero después de ahí, desde que tengo, no sé, once, doce años, no creo que... Nunca. No, no, imposible. Qué rara esta situación, bueno, para todos. Topito, ¿y quién te prepara la dieta que te piden, tu mami? Claro, mi mamá me cocina. Tu mami la tenés cortita, negro, porque todo especial es. Dame un ejemplo de un día de alimento, decime desde la mañana hasta la noche, un día. Y a la mañana... Pero contame bien, ¿qué desayunas, dale? Un café con leche o un mate o un café con tres tostadas de arroz con queso y dulce, un huevo con yemas solamente y una banana o frutos secos. Bueno, después tomo las vitaminas, que tomo unos antioxidantes, vitaminas toda la mañana. Después, dependiendo si entreno media mañana o no, me como alguna barra de cereal o alguna banana o alguna tostada de arroz con algún queso untable arriba. Bueno, después almuerzo o pasta o alguna carne, pescado polo con arroz y verdura. Después a la tarde meriendo un sándwich de jamón y queso, generalmente con mate. Y después a la noche, dependiendo de lo que comí al mediodía, voy variando. Pero también carne... Claro, si comés pasta al mediodía, metés carne o pescado o pollo a la noche. Generalmente pasta no meto mucho. No, estoy intentando sacar un poco... ¿Las pastas? Sí, las harinas, un poco. No es que me vuelva loco, pero... Claro. Tengo que sacar un poco las harinas con... Estoy haciendo eso y... Y bueno, ese es un día mío de alimentación. De alimentación. Está bueno saberlo porque... No me digo de nada. No, muy completito. Te digo que lo que repasaste no me... O sea, me dio la sensación de que no voy a pasar hambre, negro. Estoy bien. No, es que incluso es que en mi caso... Tenés que... Claro. Que tengo que subir de peso. O sea, tengo una buena alimentación a base de una dieta sana. Pero tengo bastante comida. Y no tengo límite. No tengo... Lo que quiero, la cantidad que quiera, digamos. Topito, has tenido un acto de generosidad muy bonito con los chicos del club Huracán, de la asociación Huracán Atlética, porque... Está difícil para todos. Ya me voy a meter con la parte económica también de los jugadores de tenis que están en el ojo de la tormenta. Pero los clubes la están pasando muy, muy complicado, ¿no? Sí, sí. Mira, la verdad que te soy sincero, no estoy muy al tanto de la economía de los clubes. Está bien. Pero, bueno, me imagino que esto le pega a todo el mundo, y más a un deporte, que es un deporte caro, para ser individual. Y va a ser uno de los últimos recursos que uno va a querer, cuando se levante esta cuarentena, ir a pagar a un profe de tenis para que me dé clase. Claro, sí, 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 muy complicado. La verdad va a ser la última prioridad que uno va a tener para volver, para que los chicos, los profes de todo el país vuelvan a tener trabajo. O sea, si no sos muy amante del tenis y solamente ibas porque hacías un deporte, ahora esa clase, me parece que al profe se le va a caer. Y es complicado. ¿Les has dado alguna remera, tengo entendido, a los chicos del club, para que hagan un sorteo, ¿verdad? Sí, sí, le di remera, le dije que cualquier cosa que necesiten, si necesiten más, los voy a apoyar en todo lo que esté a mi alcance. Juan, ¿cómo andás? Rodrigo Nievas, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. ¿Qué se cuenta? ¿Qué se sabe? Porque, viste, uno escucha, el otro día lo escuchaba a Diego Schoarman, a Facundo Bañis, y también escucha lo que llegan de declaraciones de los tenistas de Europa. Y los torneos algunos se posponen, pero no se suspenden, y los tenistas, la mayoría dice, está difícil este año, porque hay que moverse país en país, no hay seguridad. ¿Vos cómo lo ves, qué sentís, qué sabés, qué nos podés contar desde adentro? Sí, mira, para mí no se va a jugar nada tampoco, es un deporte que es internacional, por lo cual, primero tenemos que partir de la base de que todos los países del mundo, o por lo menos todos los países de los jugadores que están dentro del ranking ATP, no estén más infectados y tengan vía libre a hacer todas sus actividades, o por lo menos poder salir del país. Claro. Porque supongamos, seamos optimistas y digamos que en agosto está abierto ya Europa libre paso para todo el turismo, porque si abren para el turismo tiene que estar abierto para el tenis, o si abren para el tenis tiene que estar abierto para el turismo porque nosotros viajamos una vez a la semana, tenemos que tomar un avión y cambiar de país. O sea, por lo cual, el mundo tiene que andar, para que suceda eso, perfectamente. Claro, a ver, te interrumpo ahí, hay una cosa básica que está diciendo Topito, el espacio aéreo está cerrado en el mundo, o sea, cómo querés que se muevan los... Hoy no, hoy no, hoy está claro que no. Y viene para largo. Y parece que sí. Y viene para largo, o sea que esto, claro. Y ahí tenés que ver, viste, supongamos que en agosto, siendo muy optimista, esté algo liberado, acá en, hablo en nuestro caso, ¿no? En Argentina, en agosto creo que vamos a estar con, todavía con bastante quilombo, no sé si ya vamos a haber salido de todo esto. Y cómo vamos a hacer para salir del país, o cómo voy a hacer yo y los chicos para salir del país. Y Europa, o Estados Unidos, o el país, o lo que sea, supongamos, nos dejarán entrar al país, sabiendo que venimos de un país de riesgo. Pero, viste, se va a hacer muy difícil para mí la vuelta al tenis, por lo menos este año. Qué situación, por favor. ¿Y qué te parece lo que declaró Dominic Thiem? Que cuando le ofrecieron, lo pongo en contexto a la gente, dice, mira, Diokovic, Nadal, Federer, qué sé yo, se pusieron de acuerdo. Che, les denme una mano a los tenistas que vienen más abajo porque están complicados económicamente. El sistema de premiación no es igual. Y Dominic Thiem, no, si la plata es mía, es mía, y si de última hay que ponerla, pongamos a la salud, no a los jugadores de tenis. Sí, él, me parece que lo que más criticó fue que hay muchos jugadores que van a ser bonificados con este dinero y que no hacen, no viven del tenis, sino que juegan por jugar y no hacen las cosas que tienen que hacer. Como para decir, ¿sabes qué? Realmente le donamos a esta gente que está rompiendo el lomo jugando al tenis. Y hay muchos jugadores en ese ranking que me parece a mí también de que no lo hacen. Que nos ha pasado a todos. Sí, sí, sí. Nos ha pasado a todos en algún momento de que, obviamente, te ves muy lejos del ranking, no ganas ni un peso, incluso tenés que seguir luchando y todo. Hay veces que no haces las cosas como deberían de hacerse. Y me parece que Tiem es eso lo que él se basa en esa nota, ¿no? Me parece que dice, puedo ayudar a gente que realmente lo necesita y no a jugadores de tenis que no sacrifican o no... No sé si sacrifican o no se lo toman con profesionalismo, digamos. Claro. Parece que él se va por eso. Claro, que hay dinero que se va a perder ahí. Porque dice, ¿por qué le das a un pibe que ni siquiera actúa profesionalmente? Está bien, habría que corregir eso. Me parece que él va por ese lado. Me parece que va más por ese lado y se prefiero a los 30 mil dólares en vez de dárselo a esa persona, a gente que realmente necesita para comer o... ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué opinás de esto? Y mirá, yo estoy en las dos posturas. La verdad que yo, obviamente, y todos los que pensamos a eso, de que hay muchos jugadores, de que obviamente no hacen las cosas bien dentro de ese ranking. Y después también te pones en el lugar de ellos y decís, me parece que también todo el mundo tiene que tener oportunidades, ¿no? Yo no sé, la verdad que es difícil. A mí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a donar para los jugadores, pero es una situación difícil. Lo entiendo a Diokovic, a Federer, a Nadal, a todos, y también lo entiendo a Tiem. Sí, 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 está bien. Entendés, pero vos, personalmente, vas a donar un dinero para los jugadores. Sí. Sí, Rodri, la última. Sí, Juan, la última de mi parte. ¿En qué momento te agarra vos esto? Porque el tema del entrenador y este, no sé si calculo que no, pero ¿hay alguna definición sobre eso en este momento? Es difícil tenerla. Y también pensando en que cuando todo vuelva a la normalidad, vaya uno a saber cuándo, vamos a tener un circuito prácticamente nuevo, ¿no? Porque a algunos le hará bien el parate, a otros no tanto. ¿Cómo te ves vos en este momento? Sí, yo creo que a mí me agarra en un momento bueno. Por suerte a mí el año, digamos, que pude despegar fue el año pasado, por lo cual este año iba a ser, mismo también iba a ser un año nuevo para mí, pero había tenido las vivencias del año pasado y creo que lo iba a encarar de una forma diferente a este edad. Me agarró justo con cambio de entrenador y creo que también me viene bien porque no me... Siempre arranca con un entrenador nuevo en plena competencia. Claro, claro. No sé si es de la mejor manera, pero me parece que este parate me puede hacer bien. Me puedo poner muy bien físicamente y bueno, entrenar bien. Después cuando volvamos va a ser muy difícil. ¿Sabés qué me da la sensación, Topito? ¿Viste en la Fórmula 1, cuando hay un accidente o en el que se ve en el automóvil? Yo no soy muy de automóvilismo, pero viste que ponen la bandera, frenan y largan de nuevo todo, viste. Y los que venían muy rezagados es como que se ponen en el pelotón de largar. Un poco es barajar y dar de nuevo. Y sí, me parece que sí. Acaba a jugar mucho a favor en los jugadores mayores de edad, digamos. En los más veteranos o viejos, o como lo quieras llamar. Porque les va a dar un plus, ¿no? Este deporte es tan exigente y tener tanto tiempo de parate para ellos me parece que viene muy bien. Para la parte física, la parte en la fisioterapia, si tienen algunas dolencias. Acomodar las articulaciones de los viejitos. Me parece que les va a venir bien. Y en tanto a los otros jugadores que estábamos recién, digamos, concretándonos en ese nivel, en ese ranking. ¿Viste? Va a ser raro. Me parece que va a ser raro la vuelta. Después de todo un año sin jugar. Pero bueno, la verdad que yo me lo tomo muy con calma. Está bien. Porque tenía que pasar. No depende nada de nosotros. Así que... Así tiene que ser. Lo tenés que tomar con calma. Bueno, Topito. Grande Topito. Dice Nico Beas, que está conectado. También Belén, que te manda un beso. Bueno, te piden saludos. Muy buenas en la radio. Dice José Alberto, mandale saludos a Topito. Felicitaciones. ¿Estás en Jesús María? Topito, sí. Acaba de contar que está en la casa de mamá, que le está cocinante. Debe estar mimándola, mami. Papá, querido, por favor. Debe ser una locura porque, claro, te tienen como hace mucho que no te tenían. Claro, hace muchísimo que no estoy en casa. Tanto tiempo. Claro, claro. Bueno, Topito, es un placer. Como siempre, buenísimo lo que haces para el Club Huracán. Los chicos del Club necesitan una mano. Así que todos los que quieran participar pueden seguir en las redes sociales al Club Huracán y ver cómo se pueden ganar las remeras de Topo. Y cuando pase esto, porque no le quiero pinchar el concurso al Club, sino que lo quiero apoyar. Después te voy a manguear algún regalo para los oyentes de la radio. Pero para más adelante, cuando pase lo del Club Huracán. Obvio, 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 obvio. De una, Cristian, obvio. Dale, buenísimo. Topo, te mando un abrazo, un cariño grande a tus papis, que quiero mucho también a toda tu familia. Dale, Cristian. Gracias nuevamente. Un saludo a todos por ahí. Ahí está, señores. El Topito León de Nos. Charnando con más radio a esta hora. Gracias, gracias, Topito, por atendernos. Vamos a tomar un café porque son las 10 y 49.